¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Dónde ver en vivo el partido adelantado de Toluca contra Puebla de la fecha 16 de la apertura 2022? Este martes 2 de agosto seguirán las actividades de la Liga MX con un partido adelantado de la jornada 16 del torneo Apertura 2022. Se trata del Toluca recibiendo al conjunto del Puebla dirigido por el entrenador argentino Nicolás Larcamón y aquí te decimos dónde ver en vivo. Toluca es tercero de la tabla general, con 13 puntos, los mismos que Monterrey, pero con menor diferencia de goles. Por su parte, Puebla llega en el quinto lugar de la clasificación, con 9 unidades, pero con 4 partidos consecutivos sin ganar, por lo que le surge el triunfo. Además, el delantero norteamericano y nuevo refuerzo estrella de la franja del Puebla, José Altidouri, tendrá que esperar para debutar con los poblanos, ya que según fuentes cercanas aseguran que el atacante debutará hasta el 12 de agosto. Será hasta la fecha 8 cuando el norteamericano sume sus primeros minutos con la playera del Puebla y será ante los solos de Tijuana en calidad de visitantes en el Estadio Caliente. El partido Toluca contra Puebla se adelantó debido a la brevedad del actual certamen y a que habrá una fecha FIFA en septiembre. Para ambos equipos el duelo se presenta como una oportunidad de sumar por adelantado, pero también de perder unidades antes de tiempo en caso de caer. El partido Toluca vs Puebla será este martes 2 de agosto a las 8 horas en el Estadio Nemesio 10. Podrá ser visto por TUDN en televisión restringida y por televisión abierta en el Canal 5. La última vez que se enfrentaron en la Liga MX, Toluca venció por 2 a 1 a los camoteros con anotaciones de Valver Huerta y Kevin Castañeda. Por su parte el tanto de Puebla fue anotado por Israel Reyes en acciones de la jornada 12 del pasado clausura 2022. En los últimos 5 enfrentamientos, Conjunto de los Diablos Rojos ganó una vez por 3 victorias para los poblanos y solo registraron un empate. Por último, te dejo algunos datos importantes. Puebla no ha ganado ninguno de sus últimos 4 partidos. En los últimos 5 partidos, el Toluca no ha perdido en casa contra el Puebla. Leonardo Fernández lleva 3 goles con el Toluca, siendo el máximo goleador. Por el lado del Puebla, Martín Barragán es el máximo anotador con 2 goles.